Justo aquí, en este lugar, en la calle 17 con carrera 15 de Valledupar, quedó extendido el cuerpo de Carlos Mario Gómez Céspedes de 29 años, tras sufrir un accidente de tránsito esta madrugada, cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta e impactó contra una camioneta. Sus familiares exigen a las autoridades celeridad en el proceso de investigación. Un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito, la madrugada de este lunes en la calle 17 con carrera 15, al frente del tradicional estanco Guatapurí en Valledupar. Se trata de Carlos Mario Gómez Céspedes de 29 años, el cual se movilizaba en una motocicleta de placas EQ189A, cuando al parecer se presentó choque con una camioneta de placas QHL775, quien sufrió trauma cranoencefálico, ocasionándole la muerte instantáneamente en el sitio. Del oxiso se conoció que residía en el barrio San Joaquín. Se pudo establecer que momentos antes Gómez había estado compartiendo en un billar del centro de la ciudad e ingiriendo licor. Autoridades de Policía de Tránsito y Transportes del Cesar llevaron a cabo la inspección al cadáver, remitiendo a la morgue de medicina legal en Valledupar para la necropsia de rigor. Mi hijo era un joven que le gustaba mucho el desorden, pues él era muy caricativo, muy amigable, él trabajaba en la ONG y pues aquí, vivía aquí, residía aquí en Valledupar. ¿Era casado, tenía hijos? Sí, estaba viviendo con una señora allá, tenía cinco hijos, cuatro, pero ahí viene uno en camino también ya que en finales de mes ya le nace el bebé. Sí, él estuvo conmigo, estuvimos juntos sobre el accidente, yo lo vi como pasó, él iba a echar gasolina en la bomba y la moto no le quería prender y un amigo le empujó la moto, lo llevó hasta allá y la moto prendió en el instante, prendió y él anduvo la moto hasta llegar a la bomba, pero no alcanzó a llegar a la bomba por el accidente. ¿Usted tuvo la oportunidad de ver el video? Pues sí, yo lo vi ahora, me lo han mostrado y lo tengo acá también en mi teléfono. ¿Qué piensa usted, qué le pide usted a las autoridades? Bueno, que carezcan esta situación porque el señor del vehículo no tenía los direccionales prendidos. No prendió nada ni para hacer cruces, la culpa es de él, de todo el tiempo la culpa es de él. La imprudencia fue la de él. ¿Cuántos meses de gestación tiene la actual esposa? Tiene ocho meses. ¿En qué barrio reside en el barrio San Joaquín? Bueno, don Carlos, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por este tiempo. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.